Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún no puedo decirle a nadie Y esa canción Si yo se iba a enterar pa' ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde Y tú conoces mis tensiones Al frente tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocas me llamas Aunque todo de nosotros sea un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decían Dándote estable en la playa de Bokelón Y esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ocho que a qué me prefieres Me voy de turumés pero que tú me esperes Yo te lo pongo tú no pongan a las redes Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de la batería y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Nelly no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama entrando con vela Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana Es una bruta de afuera Me la juré pa' que nadie nos quiera, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de la batería y esa canción Que si se llegan a enterar pa' ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo testé así es tarde Estás escuchando a Paco Vázquez ¡Qué duro!